Saludos disformes, gentecilla. Bienvenidos a Kill Team Granada, vuestro canal en castellano sobre Kill Team y hoy también de Underworlds. En este vídeo vamos a ver todas las cartas de la banda del Pandemonium de Efilim, que es la banda de Zenge que viene en la caja base de Weird Hollow. Así que si queréis saber todo el contenido de esta banda, quedaos conmigo. ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Si queréis ver algún capítulo en concreto para revisualizarlo simplemente porque no os interesan los guerreros, porque los habéis visto ya en el Warhammer Community y en cambio lo que queréis es ver los ardides o las mejoras o lo que sea. Con lo cual, abajo tendréis los saltos de tiempo. Lógicamente, este vídeo va a tener 5 capítulos. Los guerreros va a ser el primer capítulo, los objetivos el segundo, luego tendremos los gambitos, las mejoras y por último unas conclusiones finales. Por otro lado, esto es un vídeo de YouTube, así que todo lo que sea apoyar al canal en forma de likes si os ha gustado el vídeo o bien suscribiros al canal en caso de que os guste el contenido en general y comentar para que el algoritmo de YouTube lo posicione arriba, siempre es bienvenido. Y ahora ya sí, sin más rollos, empecemos. Vamos a ver a los guerreros. Antes de empezar a ver las cartas de los guerreros, tenemos que ver la carta de trama de la banda, porque sí, señoras y señores, esta banda tiene una trama propia suya de la facción. Ya sabéis que eso para Champions League no afecta en nada, porque las cartas de trama propias de las bandas no influyen al hecho de que podamos seguir cogiendo una trama con las cartas de Champions League. Pero sí que es verdad que tiene una trama que nos indica cómo va a funcionar el tema de las inspiraciones principalmente. Y es muy, muy, muy sencillo. Podéis leerlo en pantalla, pero os lo explico rápidamente. Por un lado, tenemos cuatro guerreros que van a ser cambiadores. Los cuatro demonios son cambiadores. El líder no, pero los otros cuatro sí. Y entonces en cada una de las rondas, ronda 1, 2 y 3, vamos a tener que seguir esa secuencia. Vamos a elegir a uno de ellos para que se inspire, vamos a elegir a otro para que se tambalee, vamos a elegir a otro para que se ponga en guardia y vamos a elegir al cuarto para que se dé un empujoncito a una casilla inyacente. Lógicamente, eso es mientras tengamos los cuatro con vida. En la ronda 1 haremos las cuatro. En la ronda 2, en función de si nos quedan con vida dos, tres o los cuatro, pues podremos hacer más o menos cosas. Y ya está. Es decir, en cada ronda seguir la secuencia. El primero de ellos se inspira, el segundo se tambalea, el tercero en guardia y el cuarto se empuja. Fin. No tiene más misterio. Es así de sencillo. El de que se inspira tiene una pequeña letra pequeña porque puedes elegir que se inspire a uno que ya está inspirado. Esto parece contraintuitivo, pero pongamos que por ejemplo en ronda 1 inspiramos a uno de ellos y lo ponemos un poco adelantado. Y ahora de repente en ronda 2 nos han matado a alguno, nos quedan dos con vida y decimos, podemos o bien inspirar al que se ha quedado atrás, pero entonces por narices a ese que ya tenemos inspirado que se ha quedado adelante hay que ponerle el tambaleo porque es obligatorio seguir ese orden. Primero se inspira, el segundo se tambalea y no queremos que el que esté adelante se tambalee porque igual nos lo matan. Entonces podemos elegir inspirar a ese mismo que ya está inspirado, poner el tambaleo al que está de atrás y de esa forma el inspirado pues no tiene la pega de tener el tambaleo. Ya digo, es circunstancial, pero al menos está ahí. Entonces en función de si sucede, pues puede ser interesante no inspirar a ninguno. Y ya está, esto es como funciona la trama. Muy 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 sencilla, a mi me gusta, es muy de Zench y también significa que en cada una de las rondas podemos, o sea, cada una de las partidas podemos elegir quien va a ser el interesante a inspirar, quien va a ser el interesante a que se ponga en guardia y podremos cambiar sobre la marcha. Como es Zench, el cambio siempre es bueno, así que es muy 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 versátil. Vamos ahora ya si con los guerreros. Empezaremos con el líder. Bien, aquí tenemos a nuestro líder. No os voy a leer todos los atributos porque es un poco tontería, podéis verlo en pantalla, pero simplemente reseñar algunas de las cosas. La primera es su condición de inspiración. Es muy sencilla. Él se inspira cuando tengamos a dos miniaturas inspiradas. ¿Qué significa? Si a través de la trama en la primera ronda hemos inspirado a uno y no nos lo han matado, conseguimos que sobrevive para la ronda 2, en la ronda 2 cuando volvemos a hacerlo de la trama e inspiremos al segundo, este también se nos inspira. Y al inspirarse gana una cosa muy importante que es el nivel de mago. Pasa de nivel de mago 1 a nivel de mago 2. Y eso es muy potente para lanzar los gambitos que veremos luego y su ataque de alcance 4 que va a espirales y que tiene pues daño 2. Así que es realmente realmente importante porque cuanto mayor nivel de mago tenga más fácil es que entre en esos hechizos. Luego además tiene una pasiva y es que simplemente cuando esté a tres casillas, a tres hexágonos de dos guerreros amigos, de dos de sus cambiadores, pues tiene un nivel de mago adicional. Así que realmente este va a ser siempre nivel de mago 2, salvo que nos maten a todos o esté muy muy aislado. La idea es jugarlo en pack, como veremos luego. Entonces va a ser nivel de mago 2 o nivel de mago 3 cuando esté inspirado. Que hace que eso, que sea muy 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 eficaz. Luego aparte tiene un golpe con el báculo, podéis ver a Bartillo con daño 2. Y importante, cuando se inspira también pasa a tener una reacción. Cuando una de nuestras otras miniaturas se muere, porque todos los demás son cambiadores, entonces cuando un cambiador se muera podemos reaccionar y robar una carta de poder. Realmente espectacular. Buen alcance, con daño decente, o sea, es que es un chipeo de cuatro distancias, con daño 2 está muy bien para disparar desde tan lejos. Y que encima se escala con su nivel de mago. No sé, me parece una maravilla de personaje. Y que encima tenemos su inspiración controlada. Es decir, en ronda 2, si no se nos ha muerto el que hemos inspirado en ronda 1, este sabe inspirar 100% garantizado. Así que está muy bien. Aquí tendríamos al primero de nuestros cambiadores, que es el Boca Chancla. Spawn Maw. Me ha hecho gracia porque no ha traducido ninguno de los nombres. Se llama Spawn Maw y listo. Pero el Boca Chancla. Tiene una raja entera en la cara, con un mollo de dientes, y es una boca gigante. Buena movilidad, mueve 5, dos esquivas. O sea, una esquiva, dos cuando se inspira. Y lo más interesante son los dos ataques que tiene. Por un lado tiene un ataque con el propio mordisco, que va a espadas cuando está sin inspirar, y martillos cuando está inspirado con daño 2, lo cual está muy bien. Pero es que encima más uno daño si el objetivo es grande. Es decir, si luchamos contra gente de 5 heridas o más, es daño 3. Así que está realmente bien. Y luego tenemos el ataque. Tiene un ataque a distancia, con alcance 3, que va a dos espirales y con daño 1. Tres espirales cuando se inspira. Entonces, una manera también de chipear daño desde la distancia, de ir rascando heriditas, porque el alcance está guay. Siempre, ya, jugar con alcance mola mucho. Así que, combate decente y con disparito. Pues nuestro siguiente guerrero sería Kindlefinger, y es muy sencillo. Es bastante esquivo, porque tiene dos esquivas. Baga la redundancia. Y tiene 3 de vida, porque realmente, aunque ahí veáis que tiene dos, tiene una habilidad pasiva de menos uno al daño. Así que realmente es como si tuviese 3 de vida. Y luego encima, pues tiene un ataque. De esa distancia, alcance 3, que va a espirales cuando está sin inspirar, o a rayito cuando está inspirado, que hace daño a uno. Es un ataque a distancia flojito, pero bueno, tiene un más uno al daño si el enemigo está adyacente. Pero por lo general no queremos que esté adyacente, porque lo que queremos es poder hacer cosas a distancia. Está muy bien para quedarse atrás, pillando objetivos. Veremos que esta banda es muy de ir a coger objetivos. Es de posicionamiento objetivos, quedarse atrás y disparar desde lejos. Así que realmente me gusta, porque este puede ir a un objetivo y encima, pues disparar, si es necesario. Continuamos con nuestro changor mutado. Y una cosa interesante, yo pensaba que iba a ser un changor, iba a ser de combate cuerpo a cuerpo, pero no. También tiene ataque a distancia, de alcance 3. Todo esto va prácticamente a distancia. Es una banda de atacar todos a distancia. Mueve bien, esquivas que mejora cuando se inspira, y su ataque. Que son alcance 3, como he dicho. Pero, igual que pasaba con Kindlefinger antes, pues va a dos espirales o a dos rayitos cuando se inspira y con solamente daño 1. Pero aquí, a diferencia de hacer más 1 al daño si está adyacente, lo que hace es que después de hacer daño con su ataque de hechizo, lo que tiene es una reacción. Y hace una especie de llamarada al objetivo y a todos los adyacentes al objetivo. Es daño en diferido, porque realmente lo que hace es poner un token de quemadura, bueno, de disformidad. De hecho se llama disformidad, pero es como si estuviese ardiendo, pone a la gente en llamas, en llamas disformes. Y marca al objetivo y a todos los adyacentes al objetivo, y al comienzo del siguiente turno, de la siguiente ronda, hará una herida a todos ellos. Es decir, no es que sea la caña, porque lógicamente cuando queremos matar, queremos matar, y no queremos que pueda sobrevivir hasta la ronda siguiente para hacer daño extra. Pero bueno, repito, sigue siendo un ataque a distancia que puede estar muy bien. Vas disparando, vas marcando a la gente, y eventualmente son heridas que se pueden ir acumulando. Así que, otro tío que dispara. Y aquí tendríamos a nuestro cuarto y último cambiador, y el quinto guerrero para cerrar esta banda, que es Apothrax. ¿Una estrella de mar disforme rara? No lo sé. La cosa es que es el único que no tiene un ataque a distancia, este tiene un ataque de alcance 1, y que va a martillos con 2 de daño, o 3 espadas y 2 de daño cuando se inspira, y que encima tiene un más 1 al daño, o sea, daño 3, si nuestra miniatura no tiene marcador de movimiento ni de carga. Es decir, si el rival es el que viene, o mejor dicho, si hay maneras de coger y atraerlo. Veremos luego, hay un gambito, por ejemplo, para atraerlo a un enemigo 3 casillas y que se cae y acepta este, o su propia reacción que tiene al final del último ciclo de poder. Simplemente es de cada una de las rondas, y es, podemos empujar a dos, o sea, empujar a un enemigo hasta dos casillas, siempre y cuando luego se queda adyacente a nuestra estrella. Es decir, tiene una especie de tentáculo con el que agarra y atrae. Bueno, realmente hipnotiza, hipnotiza y mira a los ojos, con su ojo raro, no lo sé cómo lo mira. La banda en sí misma es un poco rarita. Importante remarcar que se tiene la runa de volar, así que tiene movimiento 3, pero volando. Interesante. Desde luego este es para atraer, coger y... Pegársele al cuerpo y chuparle la sangre, no lo sé. Zenche es muy raro. Me encanta Zenche, ojo, me encanta Zenche, pero hay que decir que es un poquito raro. Y ya está, con esto hemos terminado los guerreros, así que vamos a ir directamente a por los objetivos. Pues para empezar con los objetivos, vamos a empezar con los auges, que siempre son más interesantes, para ver si la banda funciona o no funciona, porque son los que nos permiten puntuar rápidamente. Aquí tenemos los dos primeros auges de los seis que tenemos. Uno es muy sencillo, es matar con un cambiador. Tenemos cuatro cambiadores, si matan, pues lo puntuamos. Debo decir que esta banda en cuanto a potencia de daño es bajito, ya habéis visto que daño 1, daño 2, así que es difícil que matemos cosas. Va mucho más de posicionarse, de lanzar hechizos y maneras pasivas de conseguir gloria. Así que no creo que sea un auge interesante. Pero en cambio el otro, Maestría Arcana, me parece espectacular. Primero, porque tenemos cuatro miniaturas que lanzan hechizos. Y aquí viene el boom. No sé si esto antes era así. Llevo un poco desconectado a Underworld, si no sé si en Nardwild era igual. Pero las acciones de ataque de hechizos son hechizos. ¿Vale? En el reglamento ahora mismo hay tres tipos de hechizos, que es los gambitos de hechizo, las acciones de hechizo como tal, y las acciones de ataque de hechizo. Si os habéis fijado en todos los anteriores, tiene el simbolito, que es como si fuese un quesito del trivial, diciendo que son hechizos todos los ataques a distancia. Es decir, nuestro líder, el Zangor, menos la estrella, al fin y al cabo que es la única que tiene el ataque de melee, las otras cuatro miniaturas tienen ataque de hechizo. ¿Qué significa? Que si cualquiera de ellas ataca dos veces, no hace falta carga, pues estamos bien posicionados, pues activamos y disparamos, activamos y disparamos, pues podríamos puntuar esta. Importante, en las acciones de ataque de hechizo, el hecho de que se lance significa que tiene que ser exitoso, que el rival no te salve en la defensa, en que le entre daño al enemigo, pero si somos capaces de hacerlo, tenemos cuatro activaciones por ronda, lanzar dos hechizos junto con la posibilidad de lanzar gambitos con nuestro mago, pues creo que es uno muy 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 fácil de hacer. Aquí tendríamos los auges 3 y 4, y también son maneras pasivas de conseguir gloria. Debo decir que una manera pasiva de conseguir gloria para los más novatillos es la forma en la que se puede conseguir puntuar objetivos sin tener que tirar dados, es decir, no requiere de que las acciones de ataque sean exitosas ni nada por el estilo, simplemente por posicionamiento o por efectos del juego. Aquí tendríamos dos auges. El primero es híbrido y tenemos dos maneras diferentes de puntuarlo, que consiste en que bien, nos maten una miniatura, que siempre tiran de dados, porque es el rival que tiene que atacarnos y matarnos, pero bueno, o la opción número 2, que tengamos dos miniaturas que se tambaleen. Bueno, el líder no, dos cambiadores que se tambaleen. Recordad que por la trama, cuando hagamos la secuencia de inspirar, tambalear, guardia y expujón, la segunda miniatura se tambalea, así que uno tambaleado lo tendremos ya siempre garantizado. A nada que nos metamos en un hexágono de trampa, o indaguemos para entrar en un hexágono de trampa, o tengamos algún gambito, como veremos luego, que tambalea alguna miniatura, pues tener la segunda miniatura tambaleándose nos haría puntuarlo de forma muy sencilla. Por lo general no me gusta el tener maluses para puntuar cosas, como en este caso tambalearnos a propósito una segunda miniatura. El hecho de que tengamos que tambalear una por narices, por la banda, ya es bastante doloroso, pero es una manera pasiva de conseguir gloria, así que no está mal. Y el otro tendríamos una victoria pasajera. Es decir, controlamos tres objetivos, dos puntos de gloria. Un matiz, es una victoria pasajera, pero detrás del ciclo de poder de un oponente. No podemos subirnos nosotros a los objetivos y puntuarlo en nuestra propia activación, sino que tendríamos que esperar a la activación del rival, al ciclo de poder del rival, y después de ese ciclo de poder del rival es cuando la puntuaríamos. Aún así, creo que es muy buena, porque dos puntos de gloria en auges, los auges de dos de gloria suelen ser escasos, y esta no es difícil, es ir a controlar tres objetivos. Esta me gusta mucho. Y ya para terminar con los auges, tendremos los auges cinco y seis. El quinto, poder del gran cambiador, es muy sencillo. Consiste en tener que hacerle daño a dos o más miniaturas en un turno. Atacamos a una, atacamos a otra, y ya está. No hay que matar, solo hacer daño. Requiere que los ataques, por tanto, sean exitosos, porque tiene que entrar daño. Pero ni siquiera tiene que ser por los guerreros, porque es que la banda, tenemos algunos luego gambitos de hacer daño, de chipear de uno de daño por X motivo, pues también nos servirían los gambitos. Así que, simplemente hacer daño a dos miniaturas diferentes en una ronda, punto de victoria, de gratis. Muy sencilla de hacer. Y el último cambio vandálico es que podamos matar a una miniatura con un ataque de hechizo, una acción de ataque de hechizo, o con el daño de disformidad del Zangor. Y ya estaría. Teniendo en cuenta que, salvo la estrella, todos los demás tienen acciones de ataque de hechizo, no es difícil de hacer. Pero, repito, depende de que entren los dados, y no solo eso, que el daño de la banda en sí mismo es bajo. Así que, igual, vas picando objetivos, vas picando, perdón, objetivos, heridas a los enemigos, te hago uno, te hago dos, no sé qué, y cuando a lo mejor matas, esta no la tienes en la mano. Y la robas después. Y ahora ya no tienes potencial de matar a otra miniatura, porque el daño es bajito. Así que, quizá es la que menos me gusta de los seis auges con diferencia. Vistos los auges, ahora vamos con los finales de fase. Tendremos aquí los dos primeros de final de fase, y tenemos Cambio Glorioso. Esta es muy sencilla. Es híbrida, así que tenemos dos maneras diferentes de puntuarla. La primera es si dos de nuestros cambiadores tienen cada uno una mejora. Ya está. Tenemos al cambiador 1 y al cambiador 2 cada uno con una mejora, la puntuamos. Es sencilla. Hay algunas mejoras para cambiadores que están muy bien, así que es bastante factible de hacer, porque con la gloria que vayamos puntuando, querremos equipar a los cambiadores para que hagan mejores cosas. También es verdad que podemos centrarnos en equipar a nuestro líder, en plan super, hiper, mega, ultra, saco, y ignorar los cambiadores, y esta primera condición no la puntuaríamos. Pero bueno, luego veremos las mejoras. O la segunda opción, por si acaso no nos interesase esa, que es bastante factible, tenemos la segunda. Y es que dos de los guerreros enemigos tengan al menos dos heridas o estén muertos. Y esta me parece muy sencilla. Ya hemos visto antes que tenemos un objetivo de hacer daño a dos miniaturas diferentes para repartir para puntuarla como auge. Si encima tenemos esta, tenemos a dos miniaturas enemigas, cada una con un par de dañitos, la puntuamos. Y no solo eso, si tenemos a una con dos de daño y la otra está muerta, también la puntuamos. Porque tiene que haber dos que tengan o dos daños cada una, o dos muertas, o una con dos daños y una muerta. Cualquiera de las condiciones nos sirve. Así que, para dos puntos de gloria, me parece que va de cajón. Porque la primera condición de equipar a los cambiadores es factible, depende de nosotros, y lo otro encima, si vamos haciendo daño a las diferentes miniaturas, puede que también la puntuemos. Híbrida de dos puntos de gloria con dos maneras de conseguir lo que son muy factibles, me gusta. Y la otra, travesuras inefables, es todo lo contrario, no me gusta nada. ¿Por qué? Porque esta es dual, hay que cumplir las dos condiciones a la vez. La primera es, haber lanzado algún hechizo. Vale, joder, súper fácil. Tenemos cuatro miniaturas que lanzan hechizos, más gambitos. O sea, es fácil de hacer. El problema es la segunda condición, es que además de haber hecho eso, también tenemos que haber tenido un ataque exitoso. Aquí querría hacer una aclaración, porque digo que solo la estrella es la que tiene un ataque de melee, de alcance uno, pero realmente también el bocachancla tiene un ataque de alcance uno. La única miniatura que tiene un ataque de alcance uno es la estrella. ¿Qué significa? Que si la estrella está muerta, esta ya no la podemos puntuar. Pero es que si lanzamos la estrella para intentar pegar y falla el ataque, no la puntuamos porque tiene que ser exitoso y luego nos la van a matar y no la podremos puntuar. Entonces, teniendo en cuenta que una de las condiciones depende de una sola miniatura, la otra es súper fácil, pues tenemos cuatro miniaturas para hacerlo, pero la condición dos, solo tenemos a la estrella, pues no me convence. Aquí tendríamos otros dos finales de fase, que serían nueve destinos y hechiciría descontrolada. Nueve destinos me encanta porque es súper, 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 súper trasfondística. Y es muy sencillo, tenemos que controlar objetivos y que la suma de los números dichos objetivos dé exactamente nueve. Y ya está. Con eso, dos de gloria. ¿Qué significa? Si controlamos el objetivo cuatro y controlamos el objetivo cinco, cuatro más cinco suma nueve, pues tendríamos dos de gloria. Pero, pero, además de eso, si lo hacemos controlando exactamente tres objetivos, tendríamos uno de gloria adicional, es decir, no dos de gloria, sino tres de gloria. Hay dos combinaciones que dan eso. El uno más el tres más el cinco, porque uno y tres son cuatro y cinco son nueve, y el dos más el tres más el cuatro, dos más tres cinco y cuatro nueve. Con esas dos combinaciones obtendríamos tres de gloria. Parece difícil y realmente lo es. Es mucho riesgo y mucha recompensa, pero veremos que luego hay cartas para mover objetivos, intercambiarlos y similares. No es que volvamos a un metajuego como el Despíde de tus traviesos, que había un año y era un coñazo, pero entre esta y la carta de magia que tiene la carta a la baraja Rivals de magos, podemos manipular objetivos. Entonces, no es tan difícil intentar hacer este tipo de cosas. Y de todas formas, a por tres objetivos ya queremos ir, porque queremos hacer esa victoria pasajera, que es ir a por tres objetivos. Pues si esos tres objetivos encima suman nueve, es un dos por uno, mejor dicho, dos cartas para cinco de gloria. Lo he dicho, mucho riesgo, pero mucha recompensa. Y el otro, en cambio, es bastante, bastante sencilla. Bueno, depende. Si tenemos gloria, avanzado, es sencilla para podernos equipar unas mejoras. La leo rápidamente. Es una híbrida, ¿vale? De forma que tenemos dos maneras de puntuarla. Que es, o haber lanzado tres o más hechizos en la fase de acción previa, que no es difícil, porque ya digo, tenemos cuatro miniaturas que lanzan hechizos y luego encima los gambitos, así que es factible, y son dos de gloria. Pero también, si no tenemos cartas de poder al finalizar el turno, al finalizar la ronda, y al menos hay tres gambitos en la pila de descartes. Lo dicho, si vamos a estar jugando los gambitos y vamos a tenerlos en la pila de descartes y jugamos unos cuantos y los que sean mejoras las hemos equipado, ¡tachán! La puntuamos. Y es que son dos de gloria. Me parece muy buena. Y con estos dos objetivos terminaríamos los objetivos. Dos finales de fase, también muy, muy sencillos. Por un lado, que el líder controle un objetivo. Eso es algo que vamos a querer hacer porque sí, porque ya hemos dicho antes que queremos ir a por objetivos, ya sea para qué sumen nueve o no, o simplemente por la victoria pasajera aquella de controlar tres nos interesa. Si el líder es uno de ellos, mejor que mejor. Además, el líder lo queremos tener a salvo porque da muchos bonos y nos interesa que está a salvo y es el que luego va a lanzar los gambitos y que tiene algunas mejoras para potenciar al resto de miniaturas. Y si se nos mueren los cambiantes, podremos robar cartas, etcétera. Lo que significa que queremos que sobreviva lo máximo posible, así que que juega atrás a Chantao pidiendo un objetivo es razonable. Y luego tenemos propagar la mutación que no deja de ser una posición dominante, es decir, el controlar más objetivos que el rival. Repito, esto es una banda de ir a control de objetivos. Mucha gloria pasiva en todos los objetivos, en los auges, ya visto, por lanzar hechizos, porque se nos mueren mil, por tener mejoras, por controlar, etcétera. Me parece que los objetivos están súper bien. Es que tiene un montón de objetivos muy, muy buenos. Así que yo siempre digo, una banda es buena si tiene buenos objetivos y esta de Zench los tiene. Pero bueno, visto los objetivos, vamos a ir a ver los gambitos. Pues empezamos con los gambitos y tenemos el primer dios que es un hechizo de gambito y es muy sencillo. Va a rayito, hay que sacar un rayito con los dos o tres dados de nuestro invocador y si lo conseguimos, elegimos a una miniatura a cuatro pulgadas y le hacemos uno de daño y lo tambaleamos. Vale, fácil, sencillo, para todos los públicos. Un chipeo, uno de daño, está bien. Nos permite puntuar la de hacer daño a dos miniaturas diferentes con nuestra banda, porque la banda incluye los hechizos de gambito, me refiero, los gambitos y repartir daño a lo mejor a una miniatura para que tenga dos daños y también poder puntuar la otra detener a dos daños y algún muerto o lo que sea. Entonces, daño en gambitos está guay. Así que bien, y encima tambaleamos, con lo cual, si luego a lo mejor le queremos pegar con alguna otra cosa, pues podemos repetir algún dado, ni tan mal. Y luego, colmillos de más, es más un dado y romper, que eso en cualquier otra banda sería brutísimo, pero claro, a los ataques de alcance 1 o alcance 2. ¿Qué ocurre? Alcance 1 sería únicamente... Aquí, al igual que antes, se me había olvidado que el bocachancla también tiene ataques de alcance 1, más que sean la estrella y el bocachancla de alcance 1. De forma que es únicamente para que nuestro líder pegue un poco mejor con su bastón y si no, para la estrella. Me parece un poco bastante circunstancial para solo esas dos miniaturas, así que no me termina de convencer. Y joder, más de un dado y romper es muy bueno, pero en esta banda en concreto no termina de cuajar. Pues tenemos otro hechizo de gambito, esta también hace falta rayito para que salga y si se lanza podemos repetir un dado defensa de todas las tiradas de defensa de nuestra banda hasta el final de la ronda porque es persistente. Vale. Sentimientos contradictorios. Repetir las tiradas de defensa, a ver, está bien, lógicamente, y tal, pero no sé si yo le pondría un hueco de gambito para algo así. Vamos a esquivas, así que por lo general vas a repetir y vas a fallar igualmente no es algo que me tendría que convencer pero bueno, es una opción para si nos hace falta algún gambito de hechizo extra tenerlo en la recámara cuando montamos la baraja porque no es malo pero creo que hay opciones mejores. Y luego el otro es tambalear a todos los guerreros que tengan uno o más marcadores de carga. Vale, este me gusta más porque tambalea es repetir en ataque que me parece mejor que repetir en defensa y... pero claro, depende de que el rival no se haya cargado. Si el rival no ha cargado aunque debería de cargar lógicamente pues no tiene mucho uso. como depende de lo que haga el rival si tiene el marcador de carga o no tampoco te me iría a convencer. No es mala, ¿eh? A lo mejor luego resulta que es la puta caña de España pero no me parece nada de otro mundo. Aquí tendríamos otros dos gambitos más el quinto y el sexto y muy sencillo los tentáculos prensiles es lo que comentaba antes cuando hablaba de la estrella que hay una manera de atraer a miniaturas enemigas para que estén adyacentes a la estrella y así la estrella pueda atacar sin haber movido ni haber cargado y de esa forma ganar el daño extra. Y estos tentáculos serían de eso. Es muy sencillo. Elegimos una miniatura enemiga la empujamos dos y tiene que acabar adyacente a uno de nuestros cambiadores. Por lo general la estrella y luego actemos la estrella y le pegamos con más una el daño. Es la idea. Y luego la absorción mutativa elegimos a un cambiador amigo que esté a dos casillas de distancia de nuestro mago nuestro cambiador se come un daño y se tambalea pero a cambio ganamos más dos alcance para la acción de ataque de hechizo del mago. Vale. Si no existís la baraja rival de hechizos diría que bueno si queremos ganar alcance ni tambale. Pero es que en esa hay una de más dos alcance sin condiciones ni tener que tambalear ni hacer daño ni nada por el estilo. Con lo cual creo que esta no tiene sentido meterla por delante de la otra. En cualquier caso es una manera de tambalear a una miniatura para puntuar esa que teníamos que tener dos cambiadores tambaleándose. Pero es que hacerle uno de daño y gastar un gambito para eso cuando a lo mejor puedes indagar y te tambaleas de gratis pues no sé. Yo creo que no la metería. Pues bien serían los gambitos siete y ocho y ¿qué tenemos? Un hechizo a dos rayos así que es difícil que lo hagamos salvo que tengamos a nuestro líder ya inspirado y cerca de miniaturas para poder ir al menos a tres dados y que pueda salir porque requiere de dos rayitos y si lo lanzamos lo que hacemos es uno de daño a todas las miniaturas que estén adyacentes a un amigo a una miniatura amiga es decir si tenemos a nuestra estrella rodeada de tres miniaturas pues de repente esas tres se llevan un daño cada una. Fácil para puntuar lo de hacer daño a diferentes guerreros en un mismo turno el chipear varios daños para puntuar la de tener a varios dañados etc. Pero pero varios problemas primero tenemos que tener una miniatura enemiga rodeada por al menos dos o más miniaturas porque si solo tiene una tenemos un montón de otros gambitos de hacer uno de daño así que para rentarlo tendría que ser que esté adyacente a dos o más miniaturas para poder rentarla con los blandidos que son encima tendría que sobrevivir así que igual es complicado y luego encima requiere de dos rayos para que salga así que son para mí demasiados condicionantes como para poder depender de ella. Y luego tendríamos el portal disforme que es muy sencillo elegimos a dos miniaturas amigas que estén a tres casillas la una de la otra y las intercambiamos otra manera de poder llevar a la estrella al combate sin tener que cargar porque podemos mover o cargar con una de nuestras miniaturas no tiene mucho sentido poder tener alcance pero si lo queremos hacer podríamos hacerlo y luego intercambiarlas y de repente tener la estrella adyacente a alguien para que tengase más uno al daño. No digo que haya que ir a buscar que la estrella pegue sin haber movido y demás porque creo que es mejor jugar a pillar objetivos y quedarse atrás pero en un momento dado si queremos que la estrella pueda pegar los podemos intercambiar interesante. Y con eso terminaríamos los gambitos tenemos otro hechizo más que es de resurrección a un rayito y si sale resucitamos a un cambiador enemigo esta va de cajón cogemos y que nos han matado a nuestro zangor que nos han matado al bocachancla o a la estrella o lo que sea no pasa nada la resucitamos así que esta es un fijo en mis listas seguro me encanta resucitar a mi me gusta muerte y resucitar siempre está chulo pues esta lo mismo el hechizo para resucitar a una mini está genial es muy bruta y luego la voluntad del arquitecto esta depende si habéis metido el objetivo de sumar nueve esta es la que permite precisamente sumar nueve más fácilmente porque elegimos dos marcadores de rasgo y los intercambiamos importante es marcador de rasgo si por el motivo que sea de repente hay un marcador de rasgo adicional en mesa como por ejemplo así un poco a bote pronto hemos elegido osados hurgadores como la carta de trama pues podemos poner un marcador de rasgo de estos de de trampa de ensnare de trampa que tambalea y luego podemos por ejemplo intercambiarlo lo ponemos en nuestra zona nos tambaleamos puntuamos la de tambalearnos fácil y luego intercambiamos y nos ponemos un marcador de rasgo del enemigo en nuestro territorio y le damos el de tambaleo y lo ponemos en su territorio y nos quedamos a lo mejor con tres objetivos y dos si hemos elegido tableros o incluso con cuatro objetivos y uno si ya tenemos los otros tres o sea que es muy muy sencillo de coger y decir hey te robo un objetivo este va a dar para muchos combos va a hacer que sea más fácil puntuar la de los nueve puntos esto va a depender mucho del metajuego de como se hagan las listas pero pensad que es muy 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 viable para trucar un poco el tema de los objetivos me gusta y con eso habríamos terminado los gambitos ya habéis visto que hay pues de los diez cinco son no cuatro hay cuatro hechizos de gambito con lo cual junto con los que vienen en la baraja rivals de terror sísmico que es la de magos tendríamos unos cuantos bastante razonables aparte de los universales y demás que se puedan meter debe de depender si lo estamos montando para nemesis o para championship obviamente pero creo que hay muchas combinaciones interesantes el de mover objetivos intercambiarlos por ejemplo el punto de la de nueve puntos está guay no sé hay muchas cosas que se pueden hacer con esta banda o sea por ahora me está gustando un montón así que ahora vamos a ir a ver las mejoras aquí tendríamos las dos primeras mejoras que están muy diferenciadas tenemos una mejora de ilusión para proteger a los cambiadores es una ilusión ya sabéis si se hace daño se elige bla 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 se rompe vale y menos un dado a los ataques contra ese cambiador entonces es una manera de proteger a un cambiador y encima que no es nuestra gloria así que ni tan mal y luego tendríamos archie hechicero que es para potenciar a nuestro lógicamente líder está restringida al líder porque es el único que es mago y lo que tenemos es que puede repetir un dado en las tiradas de hechizo así que tanto en las tiradas de hechizo de gambito como en las tiradas de hechizo de su perfil de ataque de hechizo repetir un dado repetir un dado es virtualmente como tirar un dado extra así que ni tan mal incluso mejor porque si nos han salido dos críticos y no queremos que comernos el el contragolpe de comernos el dañito por haber sacado dos críticos pues entonces igual no es mala idea repetir uno de ellos para evitar el contragolpe así que lo dicho es una manera de voltroner a nuestro líder creo que esta está bien luego encima además si se nos muere estas de las que están restringidas y luego podríamos ciclar porque como ya sabéis hay una nueva manera que si te comes una carta restringida a X cosa y ya esa cosa se te ha muerto la puedes ciclar así que no es mala idea volvemos al mismo patrón de antes de dos mejoras una restringida al líder y otra restringida a los cambiadores la del líder es sencilla se pone a emanar un aura de dos hexágonos que da más un dado a todos los cambiadores a dos hexágonos de distancia dentro del aura genial esta se la pones al líder que quieres jugarlo más o menos en bloque con tus cambiadores e ir viendo tus objetivos de red a guard y disparando desde la distancia y de repente todos tus cambiadores tienen más un dado sus acciones de ataque recordemos que las acciones de ataque de hechizo también son acciones de ataque así que pasan tirar dos dados a tirar tres dados y cosas por el estilo pues que está muy bien está muy muy bien lo dicho otra manera de dejar al líder atrás a salvo puntuando objetivos y ampliando las auras para que los otros hagan cosas interesante y el cambio limitado es que los cambiadores se apoyen los unos a los otros se las das a uno de los cambiadores y cuando ese cambiador el que tiene la mejora haga una acción de ataque pues todos los otros adyacentes o sea todos los otros todos los otros guerreros que estén a tres hexágonos del objetivo le están apoyando de manera que conseguir uno o dos apoyos no es nada descabellado con esta carta porque podemos decir hey estoy a tres del objetivo con mis tres miniaturas pues ahora me sirven los apoyos simples y los apoyos dobles porque ambos me apoyan por ejemplo así que lo dicho las dos muy muy interesantes vale vamos ya terminando con las mejoras pero tendríamos por un lado esta primera es una reacción se la ponemos a uno de nuestros guerreros aquí en la limitación puede ser al líder o cualquiera de los cambiadores y cuando ataquen al guerrero que tenga mejor equipada podemos reaccionar para darle a ese ataque menos uno al daño importante reaccionamos cuando ya sepamos que el ataque va a tener éxito entonces le damos un menos uno al daño que a lo mejor con eso podríamos llegar a sobrevivir y lo que hacemos es trasladar ese punto de daño que nos estamos ahorrando a un cambiador que esté a dos casillas de distancia una especie de compartir el daño en plan yo me como uno menos pero este cambiador a dos de distancia se come ese daño que me acabo de prevenir te tienen que atacar justo al que lleva la mejora tienes que tener encima un aliado a dos casillas de distancia para poder compartir ese daño puede que incluso aunque restes en uno tenga daño suficiente como para matarte de todas formas con lo cual es un poco irrelevante no sé no me convence y luego la otra es más dos a un guerrero mientras cargue ya está los demás dos al movimiento tampoco es algo que se suele haber mucho no lo sé encima tiene que ser una acción de carga y como tenemos mucho alcance igual no nos interesa ir cargando no lo sé esta es la típica de que dependerá de si nos hace falta o no la movilidad pero de inicio no es una que esté mis prioritarias a meter y poco a poco vamos terminando con las mejoras aquí tendremos las mejoras 7 y 8 y muy sencillitas también es fácil la primera fauces maliciosas si el portador de la mejora es objetivo de un blanco o sea es objetivo de un blanco es objetivo de un ataque y en la tirada de defensa hay algún éxito o éxito crítico le hacemos uno de daño al atacante siempre y cuando esté a dos casillas de distancia o menos vale aquí no depende da igual si la tirada es exitosa o no ni si nos va a matar o no la miniatura mientras tengamos un éxito en defensa o un éxito crítico le hacemos un daño en plan de represalia lo dicho lo mismo que pasa con la otra tienes que tenerla equipada justo cuando te van a atacar luego encima tienes que sacar el dado defensa exitoso que a lo mejor puede que no porque van a esquivas la mayoría con lo cual es un poco a mi no me convence y luego los juegos del cambio tampoco es para dar una acción de ataque a nuestro líder porque está restringida a mago en nuestro caso mago o líder es lo mismo restringida a nuestro líder si se muere pues tendremos que ciclarla al menos es gratis eso ahora pero si no es para darle una acción de ataque el problema es que la acción de ataque no es acción de ataque de hechizo porque va a espadas es decir no es un ataque de hechizo no podremos puntuar cosas de lanzar hechizos exitosos y tal tiene alcance 4 que es lo que ya tiene de serie ni siquiera ganamos alcance daño 2 que es lo que ya tiene también de serie no ganamos nada la única cosa que tiene es la reacción y es que cuando resolvamos esta acción de ataque después del paso de infligir daño con lo cual requiere que sea exitoso porque hemos tenido que infligir daño si no estaríamos en ese paso no seríamos directamente a que se ha acabado entonces en el paso de infligir daño podemos hacer que cada miniatura adyacente al objetivo o reciba uno de daño o se cure si es enemigo elegiremos que sea como uno de daño y si es un aliado porque está adyacente al objetivo pues curarlo no me gusta si fuese acción de ataque de hechizo para poder seguir puntando cosas de lanzar hechizos todavía pero siendo una acción de ataque a secas yo no la veo y con esto terminamos ya las mejoras dos últimas la primera está restringida a cambiadores y es para dar doloroso uno vale no está mal pero no tenemos tampoco ninguno que tire demasiados dados y similares todos van a dos daditos buscando espitales y cuando se inspiran buscan rayitos pero siguen siendo dos dados entonces el buscar críticos no es algo tan habitual y el único que tira tres dados era la estrella si no me equivoco que iba a tres dados cuando se inspiraba y darle doloroso podría estar bien porque haría tres dados doloroso y si encima no movido es otro más uno al daño pues podríamos ponerlo haciendo un daño bastante respetable pero no lo sé repito no creo que esta banda sea tanto de ir a daño yo les daría más resistencia más otras cosas otro tipo de jugas antes que ir a buscar daño y los tentaculos que se retuercen no se la podemos asignar a un guerrero grande de si no tenemos ninguno no se tiene cuatro de vida si le ponemos más uno a la vida ya sería grande y se rompería así que no se la puedes poner si le has puesto el más una herida y me gusta más el más una herida creo yo porque esto reacciona y al final tras un paso de activación o ciclo de poder en el que haya recibido daño puedes elegir entre curar o que se empuje uno la idea de no combinarlo con grandes porque si le pones más una herida es más una herida y ya está y ya es grande y no se lo puedes combinar sino esto si se cura una vez ya se ha curado una herida es parecido a tener más una herida y puede llegarse a curar más veces porque puede reaccionar al menos una vez por ciclo de poder o activación enemiga pero no lo sé creo que tampoco me convence no, esta habrá que verla pero creo que no y ya está con eso hemos terminado las mejoras así que vamos directamente a unas conclusiones finales y terminamos el vídeo pues ya hemos visto todas las cartas de esta banda y la verdad es que tiene muy buena pinta por supuesto es muy decente es muy rara en cuanto al tema de los operativos en el metajuego actual igual es difícil de jugar porque es un metajuego muy agresivo y todos estos tienen dos vidas tres vidas van a esquivas así que desde luego son blanditos es importantísimo que nuestro líder esté a salvo ya que a fin y a cabo es el que es mago para poder lanzar los hechizos de gambito incluso el resucitar si se nos ha muerto alguno de los cambiadores la mejora esa que le da un aura y cosas por el estilo o sea es primordial mantenerlo con vida y hay algunas bandas que pueden ir tirarse de cabeza contra él y si nos lo matan se acabó pero el control de la inspiración es algo que me gusta no depende de cosas al azar de si sacas éxito sacas crítico sacas no sé qué matas o no aquí tienes un control total y absoluto de la inspiración porque vas inspirando por un orden siempre vas a poder tener algo inspirado y encima si en la ronda 1 al que inspiras lo puedes salvaguardar un poco para que en la ronda 2 cuando inspire se te inspire el líder la banda lógicamente gana muchos enteros así que ese control de la inspiración me parece muy bueno lo dicho mecánicamente en ese sentido me gusta luego es una banda muy controlera ya habéis visto tiene auge de controlar varios objetivos auge de controlar más tiene maneras de mover objetivos como ese que nos hemos intercambiado de intercambiar dos objetivos que en championship de hecho si lo combinamos con el mazo de osados hurgadores que tiene algunas cartas de poner tokens de trampa y tal pues podemos usar alguno de pues pongo el token de trampa y ahora lo intercambio y le robas objetivos al rival cosas por el estilo puede estar muy bien pero lo dicho el problema básicamente es el meta el meta es muy agro y puede que en ese sentido sufran lógicamente esta banda combina a las mil mil maravillas con lo que sería el mazo de Rivals que sale también en esta caja que sería el de terror sísmico que es el mazo especialmente pensado para magos para tener hechizos y demás de forma que para Nemesis pues van a compenetrarse a las mil maravillas un poco como le pasaba a los cambiapieles con Garry Colmillo pues Zenge y seguramente los Stormcast también que todavía no los he analizado a fondo para hacer el vídeo porque primero he hecho el de Zenge por supuestísimo pero creo que es el mazo propio de terror sísmico va a encajar a las mil maravillas con estas bandas de magos así que lo dicho si queréis ver el vídeo de terror sísmico se habrá subido a la vez no pongo el enlace por aquí arriba porque los subiré los cuatro del tirón y como voy a jugar Hammerfest no me va a dar tiempo de hacer todas las etiquetas así que los vídeos están un poco más en plan sin edición y a saco pero bueno tenéis todo el contenido en la lista de reproducción de Underworlds y ya con esto sí que me despido chao chavales y nos vemos en los siguientes vídeos adiós si os ha gustado el vídeo dadle al like y si os gusta el contenido suscribíos al canal así se os notificará cuando estén los siguientes vídeos además si queréis colaborar en mayor medida podéis hacerlo a través del enlace que veis en pantalla el patrón de Kill Team Granada desde un euro al mes podéis colaborar con el canal y además entráis en multitud de sorteos de material de Kill Team un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!